MÉXICO MÉXICO nunca fue potencia en la categoría juvenil, al menos fuera de la región de la CONCACAF. La historia arrastraba a los fantasmas del fracaso, uno tras otro, desde el primer torneo en el 85. No hay peligro para Estados Unidos, el disparo ya ha marcado. Ha sorprendido. Estados Unidos va a ser semifinalista. Era hasta cierto punto razonable desestimar a quien dijera que México tenía la capacidad de ser campeón del mundo. Y tacharían de loco a aquel que afirmara que podría hacerlo. Ese loco fue Chucho Ramírez. Ramírez comenzó a trabajar desde la sub-15, con visorías por todo el país. Aunque previo a esto, se inició un proceso en la Ciudad de México, donde jóvenes de 13 años iban integrando de a poco las bases de la selección nacional juvenil. Como todo chavo que nos gusta el fútbol, pues siempre soñamos con llegar a jugar profesionalmente. Y a mí me toca estar desde la primaria en el fútbol, en la selección. Que la selección empezó en la sub-13 para formar la base y de ahí saltar a sub-15. Pero nada más convocaba a Juros del DF. Después de eso se hizo como un cuadrangular. La primera vez que yo vi y conocí a Chucho fue en una concentración donde se hizo un cuadrangular para empezar a formar la selección que en su momento iba a ser la sub-17. Y después ya empezó a llamar ya una sola selección, pero ya de todas las olas. El entrenador en ese entonces de la sub-17 era Grondona, el hijo del que fue presidente de allá de la AFA. Pero un nuevo fracaso en el mundial de la categoría le costaría el puesto. El sucesor sería Chucho Ramírez. Ya posterior le toca ser el entrenador, quedar el entrenador de la 17. La gran pregunta con la que Chucho inició su mandato frente a sus jugadores fue si querían ser campeones del mundo. La verdad pues es que todos, pues ahora sí que de vos para afuera, pues sí, ¿no? No vas a decir que no. Pero para conseguirlo, los jugadores tuvieron que someterse a una mayor exigencia física y mental. A partir de ahí creo que empezamos a magnificar lo que iba a ser la exigencia. Entonces ahí se desencadena obviamente trabajos muy específicos, trabajos muy duros. Acá en selección Chucho buscaba concentrarnos por varios días, a veces hasta semanas. Y sí, conforme nos quedábamos más tiempo, pues íbamos avanzando. No sé, empezábamos con cierto peso y a las dos, tres semanas ya teníamos casi el doble de peso haciendo el mismo ejercicio. Nos ponían a hacer arena, nos ponían a hacer gimnasio, nos ponían a hacer saltos. Nos ponían a hacer fútbol, a correr con salchichas, a correr con chalecos. Nos llevaban a la Jusco, nos dejaban así en la punta de la Jusco. El preparador físico nos decía, ¿saben qué? Pues corran y seis kilómetros más adelante se va a parar el camión. Y ahí nos veías a todos corriendo por la Jusco, por la carretera. Era un entrenamiento muy fuerte. Y se notaba en nuestro físico también, creo que a esa edad, o a los 17 muchos, o yo veo fotos y creo que estoy mejor que a los 17, que después, ¿no? Chucho y Espanol nos decían que pues estaba en la cabeza, si tú lo creías y trabajabas para hacerlo, lo ibas a lograr. Entonces, pues la verdad que ese cambio estuvo muy padre, la verdad que logramos cosas muy importantes. El preámbulo del Mundial era la eliminatoria que celebraba su inicio el 12 de abril del 2005. Y fue en Culiacán, estuvimos dos semanas en Culiacán y después el torneo. Y pues sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que eran equipos complicados, sabíamos que siempre Centroamérica y pues todos los equipos le quieren ganar a México. La selección mexicana obtuvo su pase al Mundial con un dominio total, cosechando nueve puntos de nueve posibles. Y sabíamos que este Mundial solo lo íbamos a jugar una sola vez, ¿no? Una sola vez íbamos a tener 17 años y para nosotros era la única oportunidad y teníamos que aprovecharla y ir a pelear por lo que se empezó, ¿no? Ahora que era ir a pelear por el campeonato. Ir a Sudamérica a jugar no es nada fácil. Entonces íbamos muy con esa expectativa, ¿no? Saber que podíamos ser campeones del mundo sabiendo que nadie había entrenado como nosotros, que nadie se había preparado como nosotros. En aquel entonces pues no había tanto apoyo a las selecciones menores, la verdad. O no apoyo, sino más bien tanta atención, tanta atención. Pues ah, van a jugar un Mundial más, pues un Mundial más. Y creo que Chucho siempre también nos dijo, nosotros vamos a lograr esto y cuando lo logremos va a pasar esto, la gente va a cambiar, nos va a ver diferente. El grupo está muy bien, va con muchos deseos de triunfar, con una ilusión muy grande de poder hacer un logro importante para el fútbol mexicano que estaría poder ser campeón del mundo. Los jóvenes emprendían un viaje que cambiaría para siempre sus vidas. México pisaba la ciudad de Lima y visitaba el Estadio Nacional, recinto donde se albergaría la final. Entonces hicimos algo para aflojar, para conocer la cancha, además. Y al final hicimos una visualización, ¿no? Y que pensáramos contra quién nos gustaría jugar ahí la final. Y al final hicimos una votación y nos pregunta quién habíamos pensado, ¿no? Y la mayoría, o si no es que todos contestamos que contra Brasil. El 16 de septiembre de 2005, México y Uruguay se citaron para disputar el primer partido de grupos. Estábamos en el mismo hotel concentrados, ellos y nosotros, Uruguay y México. Y sí hubo ese grito, ¿no? O ese comentario para tratar de intimidar o de hacernos menos. Estuvimos ahí a un pasito de engancharnos, ¿no? Como decimos en el ámbito futbolero. Al final no sucedió y Chucho nos comentó que nosotros teníamos que estar tranquilos y que donde nosotros teníamos que responder lo que pasó en ese momento era en el campo. El primer choque, el partido inaugural, los equipos, les comentábamos, de Uruguay y México. Presión y nerviosismo yo creo siempre hay, ¿no? Hasta cuando eres profesional, pero más en ese momento, más bien teníamos esa ansiedad de ya jugar y nosotros le queríamos ganar al que fueron. Jonathan y Razabal custodiando los puestos. Arrancando el juego, los mexicanos agobiaron la portería del guardameta y Razabal. Se va a quitar bien, te va a pisar el área, sigue Giovanni, se mete con la marcación apretada. ¡Socan y los centros bien en el fondo! Las escuadras con sus uniformes más clásicos, atención a la pelota y el rebato. La presión la ejercían los aztecas, que no le daban posibilidades de sentirse cómodo en el campo al equipo sudamericano. Levantar la cabeza, ahora sacó el disparo, lo suelta y Razabal. Los colores, el verde, blanco y rojo. A los 12 minutos, Carlos Vela mostraría su talento al ataque. Siempre lo he dicho, el primer duelo o el primer partido de una competencia de ese nivel marca mucho para lo que pueda venir en el torneo. Tanto si ganas, tanto si pierdes. La presión se mantenía en el área charruá, probando de distintas maneras abrir el marcador, incluido un tiro de al drete que sacaba el portero. Al minuto 30, era el turno de Giovanni Dos Santos para hacer notar su calidad individual y sacar un disparo que pasaría cerca del poste. México saldría con todo para la parte complementaria. Carlos Vela irrumpiría en el área para burlar al arquero y estrenarse como goleador en el certamen. Minutos más tarde, Giovanni Dos Santos desbordaba y generaba un espacio, donde Villaluz, completamente solo, era letal para marcar el segundo tanto. Siempre es bueno notar y eso también te ayuda para soltarte más. Algún gol en este partido que está perdiendo 2 a 0 ante México, debut con derrota de la selección de Uruguay. Y pues bueno, fue una liberación de todo tipo, de ansiedad, de nervios, de presión, de decir, pues el primer obstáculo ya lo pasamos. Y creo que para nosotros fue todavía un envión dinámico muy fuerte y para ellos sin duda que fue un balde de agua fría porque ellos ya se sentían en cierto modo protagonistas o finalistas del torneo. Así como de mucha exigencia, mucho trabajo, también había mucha armonía, mucho compañerismo, mucha unión, que era algo que nos pedía Chucho también, esa armonía, esa unión, ese amor hacia el compañero, hacia el fútbol. Chucho nos decía que lo vieras como un amigo, no como un entrenador, parecía que él era otro jugador más. Se metía a los entrenamientos, bromeaba, pues le tocaba castigo, le daban castigo o él daba castigo. Entonces eso hizo como el grupo que se soltara más. Sí fue una relación muy buena y yo creo que al grupo le ayudó bastante también. El segundo rival sería Australia. Nosotros afrontamos esa segunda final contra Australia de la misma manera, con la misma mentalidad, con la misma motivación. Sabíamos que si ganábamos ese partido prácticamente estábamos calificados ya con seis puntos. México tuvo la iniciativa del ataque, pero la selección de Australia no permitió muchos espacios. Pues físicamente ellos eran más altos, más fuertes, pero nosotros teníamos bien claro que teníamos que tocar el balón, tendríamos que ser intensos. Fue por conducto de Giovanni que el Tri tendría su primera jugada peligrosa. Giovanni, 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 Giovanni... Cercana... México tiene llegada y Australia tiene la posición. Aquí viene el balón bien filtrado, llega Villaluz, Villaluz es la mano. Y la insistencia finalmente dobló la muralla al minuto 19. En una jugada, en una diagonal, en un rebote fuera del área, me animo a disparar y se levanten las piernas a un defensa y como que el portero no ve. Fue el 1-0 y pues bueno, una emoción muy grande, ¿no? El saber que estoy en otro país defendiendo mi playera en un Mundial de las dos 17, pues sabes que se va a quedar ahí guardado para siempre. Tras el gol, los jugadores australianos se veían abrumados por el juego tricolor. Vamos a ver si puede aquí hacer algo. En cada momento, el equipo mexicano amenazaba en el área, sin dar descanso a los australianos. Esperábamos un equipo de más rapidez, de más fuerza, pero a lo mejor no tan fuerte futbolísticamente, ¿no? Minutos antes de terminar el primer tiempo, el jugador de Chivas, Carlos Vela, vencía al portero tras un sensacional pase de César Villaluz. Los australianos lograban bajar el ritmo de sus rivales con faltas. Sin embargo, seguían exhibiendo sus carencias defensivas. Pero tras un error, armaron su jugada más peligrosa. Burns conducía hasta el área mexicana. El arquero Sergio Arias frenaba el embate de manera dramática y en un rechace el balón pasaba por arriba. Esto no gustó a México, que pretendía ser el protagonista del juego. Tanto Vela como Dos Santos trataron con tiros fuera del área. Con un equipo australiano vencido, los aztecas aprovecharon los espacios para penetrar en el área y tras una disputa de guío por el balón, este le quedaba placer a Carlos Vela, que metía el tercer gol. El silbatazo final daba por terminado el encuentro y la clasificación asegurada le daba tranquilidad al grupo. Nosotros ya al haberle ganado a Australia ya habíamos pasado a la siguiente ronda y contra Turquía era para pasar en primero o en segundo lugar de grupo. Y Chucho nos lo dijo bien claro. No es que sea exceso de confianza ni que uno lo estén haciendo bien o mal, pero hizo varios cambios. Todos los jugadores tuvieron participación, menos el portero. Es una oportunidad para todos para poder estar en ritmo. Y que aún así Chucho dijo, yo confío en que le podemos ganar a Turquía. Los que saltaban a la cancha lo hacían con vivencia. Y establecieron la idea de ir por el partido desde el inicio. Sabíamos lo que los turcos eran, ¿no? Un equipo físicamente también muy, muy fuerte con jugadores que realmente, te lo digo, no parecían de la categoría. El plan resultó. Y al minuto 10, Eber Guzmán anotaba el primero y se auguraba otro buen juego de esta joven selección. Los turcos quedaron confundidos por el gol. México tuvo momentos para aprovechar esto. La pelea logada puede venir el segundo. La jugada de apoyo, la maniobra, el disparo. La selección turca fue encontrando su juego sin desesperarse. Llegaban de a poco a la portería custodiada por Sergio Arias. Un rebate seco frente a la portería fue una advertencia importante sobre el peligro de los turcos. Se luce el arquero Arias. Al minuto 27, el capitán Oskan le rompe la cintura al pato arauco. El esférico quedó en los pies de Zahín, quien estrelló el balón en Arias, pero no fue suficiente para que Yilmaz la empujara en un tercer intento. Al minuto 36, la selección de Turquía empleaba a fondo al portero mexicano que nos salvaba del segundo con reflejos felinos. El segundo tiempo fue equilibrado, con llegadas de ambas selecciones en los primeros 20 minutos del juego. Un error podría marcar la diferencia, como al minuto 70, cuando Héctor Moreno pretendía anticipar una jugada sin éxito. Lo que le abrió la oportunidad a Tefip Gousset, que fallaba garrafalmente frente a la portería. Eber Guzmán con mucha determinación se mostraba como una opción en todo el frente del ataque. El equipo de Chucho tuvo sus mejores momentos en los últimos cinco minutos, asediando la portería turca. Nuevas técnicas, nuevas modernidades, ahí roba el balón Eber Guzmán. Eber Guzmán la tiene, dispara, se salva, se salva. Cuando parecía que el encuentro estaba en favor de los verdes, punse entro a la olla e encontró el cabezazo de Karner Erkin. Que les daba la victoria final. La selección de Turquía, dos goles por uno. Estábamos enojados porque perdimos, nosotros le queríamos ganar a todos, pero bueno, no se logró y bueno, eso nos hizo que pasáramos en segundo de grupo y que nos tocara Costa Rica. Se habló fuerte, acabando el partido, se le dio carpetazo y nos enfocamos ya en lo que era Costa Rica. Hoy con los cuadros de lujo, México y Costa Rica. El primer latigazo fue mexicano, a instantes de comenzar el encuentro. En la eliminatoria ellos también jugamos contra ellos y se había complicado, ya los conocíamos. Con el transcurrir del juego, los de Verdes adueñaron del ritmo del encuentro. Vela intentaría sorprender con un tiro cuando todos esperaban un pase. Fue envidioso porque tenía para centrar. Lando Carrillo la pierde en zona peligrosa, puede estar mal para... Los mexicanos no se cansaban de tomar la iniciativa, mostrando variantes al ataque. Viene México, remate de Vela, al fondo Quesada. Antes de que terminara la primera mitad, Esteban Rodríguez hizo el primer chispazo para la causa tica. En el complemento, México salió con la misma convicción. La delantera trataba de causar estragos por medio de Vela, Villaluz y Gio. Al minuto 58, Dos Santos tuvo la oportunidad más importante en una jugada en la que quedó completamente solo, pero mandaba el balón a guardar a la tribuna. Sabíamos que casi que metiera el gol, porque ya eran minutos finales, ganaba el partido. Al minuto 67, Costa Rica conseguía un saque de esquina dentro de lo poco que le permitía llegar México a su área. Rodríguez mandaba el centro que parecía inofensivo para Edgar Andrade, pero al momento de despejar el esférico, salió rebanado a la meta mexicana de manera sorprendente. El autogol, pues nos cambió todo, nos cambió el partido. El gol de la selección de Costa Rica, el autogol mexicano al Drete. Se sentía desde la banca, desde la que decíamos, en cualquier momento lo podemos, nunca nos desesperamos, pues en cualquier momento vamos a empatar y vamos a darle la vuelta. El equipo creo que siempre estuvo preparado, yo lo llamo así, para momentos límite, que es como este momento donde estás abajo, estás en una adversidad. Mucho tiempo de angustia para Costa Rica, el balón rematado, el arquero Quesada Malabarista. Y se sentía, de verdad, te lo digo honestamente, no era como que ya no podemos y empezar a hacer cosas. Y están los videos, están los partidos de que el equipo seguía intentando, el equipo siendo intenso, pero jamás de pelotazos o de desesperación, de un equipo que ya no sabe qué hacer. Ha cambiado el partido y le permite a México tener esta posibilidad. Giovanni dentro del área, Giovanni hizo una de más, todavía saca el centro. Ir con toda la ofensiva tendría su costo. Pero Arias fue un hombre vital para detener las llegadas chicas que pretendían sepultar el sueño mexicano. Uno pensaría que la mente sería la primera en traicionarlos, que el deseo se volvería frustración, pero ellos no trabajaron para perder. La suerte no abandonaría a estos chicos que nunca supieron darse por vencidos. ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Y se empata el partido uno! Creo que ya fue como liberar al equipo y creo que también para Costa Rica, pues sin duda, creo que ellos no se supieron reponer. Y ya en tiempos extras pudieron meter otros dos goles, ¿no? Villaluz abriendo el esférico, llegando el equipo mexicano a plenitud. ¡Esta puede ser! ¡Gol! ...de parte del árbitro de este encuentro, González. ¡El remate de México! ¡Gol de Vela que mata! Costa Rica regaló la salida. Y en un saque de banda, México está en semifinales. Ahí sí teníamos un poco de noticias, ¿no? Pero no sabíamos la realidad de lo que estaba pasando. Sí sabíamos que ya era noticia nacional el que estábamos jugando en un saque de final. Estoy hablando hace casi 15 años, pues la comunicación también era tan fácil, ¿no? Ahí tienes que estar turnándote en la computadora para el messenger, para los correos. Ya empezaron a llegar también muchos medios de comunicación para seguir ese partido. Al final, ya para el partido de Holanda, pues estaba muchísima gente. Entonces, pues bueno, ahí nos los encontramos muchos. Si sabes qué, oye, qué padre, qué chingón que están en esta instancia. La verdad, pues no creíamos, pero los felicitamos. Muchos otros también, pues no querían. Hay de todo, ¿no? Dices, es Holanda y sí, en sus selecciones mayores y menores son potencia y tienen ganas. Pues nosotros queríamos demostrar que en México también teníamos esa capacidad. Pues era un reto también, ¿no? El querer demostrarnos a nosotros mismos de qué estábamos hechos. Sabíamos ahí jugadores de ellos que participaban ya en clubes importantes, ¿no? También en Holanda, como el Ajax, el PCB. Anita era su jugador estrella y estaba el portero este Kroll. Giovanni también ayudó mucho, mucho en ese momento porque conocía también a esos dos jugadores que estaban, que tenían competencia con él. Sanita siempre estaba de 10 o siempre estaba de interior. Nosotros ya lo habíamos analizado así. Cuando llegamos estaba de central, estaba de central. Habían hecho varios cambios y era como defenderse ellos a como aguantarnos, pues. Como aguantar lo más que pudieran. Yo creo que en ese momento nos dimos cuenta que Holanda, pues sí nos respetó. Y pues prácticamente le quitó mucho poder ofensivo, ¿no? El partido contra ellos empezó sufriendo. Recuerdo que ellos tuvieron una jugada muy clara de gol y fallaron. Después de esa jugada viene nuestro gol. El gol, el ir ganando, nos dio mucha confianza, nos ayudó a manejar el partido. Era un equipo, te digo, dinámico, un equipo que jugaba bien en el equipo y que aparte individualmente pues tenía grandes jugadores a pesar de que éramos jóvenes. Y seguimos con nuestro trabajo y pues ya después no sabían ni por dónde defenderse. Pero sabíamos pues que no habíamos logrado nada, ¿no? El objetivo era ser campeones, no estar en una final. Estábamos juntos en el hotel y ahí había, hubo de repente ya unos detallitos que los de Brasil se ponían especiales porque son Brasil y de repente querían tener o hacernos sentir mal, pero desde el hotel ya había ese pique, la verdad, ese pique de no dejarnos y como ese coraje de nosotros de mostrarles que, pues que les íbamos a ganar, la verdad. Ya en el campo íbamos a ver quién era mejor. Te puedo decir, era el sueño hecho realidad, ¿no? Una sensación inolvidable en donde tú entras, el estadio lleno, los gritos, la bulla. Esa sensación pues se te pone chinito en la piel cuando estás ahí. Una euforia, no sé, es una adrenalina que como futbolista es lo que te gusta vivir. México por la historia, México en busca del campeonato. Pues en un principio el partido estaba fuerte. La verdad, un arranque muy, muy intenso. Nos atacaban por un lado, por otro. Tennyson toca y va, se mueve. Nuestra estrategia era ser muy intensos con ellos porque, pues como les gustaba tener la pelota, Chucho nos decía, cada balón dividido lo tenemos que ganar y que sientan que no va a ser fácil. Balones divididos, era choque, los dos íbamos al balón, pero de ganarlo con autoridad. Y así fue, hubo varias jugadas, ahí tuvimos algunas de gol, nosotros tuvimos algunas de gol. Y yo creo que la jugada que cambió el partido fue la lesión de, la de Anderson. Y de hecho fue así, fue una barrida de Cristian Sánchez. Muchos piensan de que, o que queríamos lesionar a Anderson, o que era la clave o algo. Te lo digo de verdad y cualquiera del equipo te lo puede decir, para nada. En esa jugada, Anderson engancha hacia adentro. Cuando yo veo que él alarga un poco la pelota, yo me barro, pero cuando caigo, le caigo, digamos, con las sentaderas en su tobillo. Pero primero juego la pelota, entonces, imagínate, pues es muy dura la entrada o muy dura la caída, ¿no? El fútbol pasaba por él, o sea, creo que tenían grandes jugadores, pero él le marcaba mucha diferencia. De las chivas, cinco a la barrera por parte de México. Atención, que se prepara, se fue el disparo. Supimos aguantar bien el arranque de juego. Y después ya de, con jugadores rápidos, Esparza, Vela, Giovanni, Villaluz, Aldrete, todo. Y así fue como, como le pudimos hacer daño. Estaban golpeados anímicamente por la lesión del cambio de Anderson, que dependían de él. Y bueno, en una jugada en táctica fija, de hecho en saque de manos, yo se la doy a Giovanni. Giovanni, pues se quita a un rival, anda centro y Vela mete el gol. Y despuésito, ellos apenas iban sacando. Este, vamos, presionamos, robamos el balón. Yo me doy cuenta y arranco que están mal parados. Me vi muy solo y ya dije, no, pues ahora tengo que tirar a gol, no me queda otra opción. Ni siquiera se dieron cuenta, yo creo, la hora que les metimos el otro, el otro gol. No nos aguantaron el ritmo, no sé, picaba Vela, picaba Giovanni, no los podían parar, ¿no? Fíjate que ellos sí cayeron en la desesperación. Y nosotros empezamos a jugar con su desesperación. Ya Chicho empezó, o sea, hay que seguir intentando, pero hay que tocar el balón, hay que desesperarlo. Y sí, así fue, fue ya de más patadas, como dices, fue más de trámite. Ellos, cualquier cosita era faul, era reclamo, era estar desconcentrados. Entonces, pues lo utilizamos a nuestro favor. Después, al final del partido, lo mismo, una desatención. Vela mueve rápido, Eber les gana la espalda. Se cayó Eber, se volvió a levantar, volvió a recortar, se sigue intentando. Eber campeón del mundo, gol. Después de que cae el 3-0, yo creo que es cuando, en lo personal, cuando disfruto el partido, ¿no? Cuando empiezas a poner atención del entorno, del entorno del estadio, ¿no? El ver ahí a tu familia, a tus papás, a los papás de todos, pues era una emoción muy grande. Bueno, te podrás imaginar que es de los días, después del nacimiento de mi bebé, el día más feliz de mi vida. México es campeón del mundo, señores. Y que lo griten todos y celebran en Pachuca, en el DF, en todo México. De Tijuana, a Yucatán, a Cancún. Por todas las dos costas, de frontera a frontera y de costa a costa, México celebra con muchachos. ¡Es campeón del mundo! ¡El mundo sub-17! ¡Sin milagros! ¡Sin penales! ¡Cachetean a la historia! Fue un rato que la gente no iba al ángel a celebrar, ¿eh? Sí veías las noticias que México, y pues, no sé, veías a lo mejor en la Ciudad de México, en el ángel de la independencia de alguna gente. Te digo, para nosotros, o al menos para mí era nuevo, era como que, ¿no? Pues qué padre, están celebrando y que quedamos campeones. Pues regresamos hasta el otro día y dijimos, no, pues ya cada quien, pues a su casa, ¿no? Cuando llegamos al aeropuerto nos tuvieron que sacar por otra puerta porque estaba, estaba repleto. En ese momento ante la locura colectiva, los campeones sub-17. Salimos, pues, prácticamente directo al Touribus. Nos dijeron, bueno, vamos a subir al Touribus, vamos a ir al Touribus y vamos a ir de aquí a Los Pinos. Y la gente gritando, la gente, a mí me sorprendió que no nos felicitaban, nos agradecían. Gracias, gracias por esta alegría, gracias por estos momentos. Ya después te cae el 20 y dices, pero gracias. Y piensas realmente lo que es, te agradezcan eso. Fue porque pudiste tocar algo de su vida, ¿no? Algo de en ese momento que ellos vivían y que fue algo que los hiciste sentir chingón a toda esa gente, ¿no? A todo tu país. Si sabes, hoyamente que has conseguido algo muy, muy, muy padre, muy chingón, ¿no? Pero no asimilas esta magnitud. Con el tiempo yo creo que nos hemos ido dando cuenta de la magnitud de lo que fue ese logro. Ves, más allá quizás de un trofeo, lo que pudiste lograr hasta socialmente, ¿no? Uno se siente muy contento y muy orgulloso de haber pertenecido a esa generación, haber marcado historia y haber dejado huella en esa generación y en esa selección. Fue algo hermoso, algo que se me enchina la piel todavía de esa edad poder generar eso, ¿no? Y el haber conseguido un objetivo o una meta o un sueño tan importante como ese. La verdad que es algo que jamás voy a olvidar. La verdad que es algo que jamás voy a olvidar.